Fundamentalmente, seguir consiguiendo de parte de los jugadores, algo que los ha caracterizado durante todos estos años, es el hambre de seguir ganando. Creo que Barcelona, consiguiendo eso, seguramente tendrá muy buenos años por delante. Y lo segundo que me parece es que podamos empezar a conocernos rápidamente, porque eso va a hacer que los jugadores nos conozcan, nos tomen confianza, y armar el grupo rápidamente, donde nos incluimos nosotros como cuerpo técnico, creo que es una parte fundamental de toda la historia. Y para Andorizu Bizarreta, ¿se hablaba mucho de las incorporaciones? ¿Se ha hablado mucho de la incorporación de un central o de algunas piezas? No sé si ha hablado ya con el nuevo entrenador y si se va a seguir con la misma senda o ha aportado nuevos nombres, han sonado nuevos nombres, si se va a reforzar el central, otra posición. Como una de mis grandes habilidades, precisamente suelen ser dar nombres y esas cosas, no porque cambie el entrenador voy a cambiar los hábitos. Pues lo siento, no voy a llegar a tanto en mi capacidad de adaptarme. Hemos hablado de todo aquello que hemos podido hablar en estos dos días, desde que aterrizó ayer. Puedo decir que desde esas imágenes de la llegada, yo creo que empezamos a hablar al minuto, no, yo creo que a los 20 segundos siguientes ya estamos hablando de todo. Y hemos concretado que como también tenemos unos cuantos días por ahí que vamos a coincidir bastante, vamos a ver cómo nos ajustamos. Y a partir de ahí no contaremos nada, pero nos sentaremos todos por los medios de comunicación, tranquilos, no hay problema. ¿Qué tal? Tata, bienvenido al Barça. Soy Dana Ebornat, de 4 Televisión. Me gustaría saber si cree que le perjudica que la mayoría de los culés no le conozcan, sea un desconocido para ellos. Y después, ¿qué mensaje les mandaría a los que temen que Neymar y Messi no se entiendan? ¿Cómo les hará jugar usted y cómo hará que se entiendan? No, en realidad lo tomo como un hecho natural. Probablemente si yo hubiese estado trabajando en Europa, tendría la suerte de ser un poco más conocido. Me ha tocado trabajar en Sudamérica y por lo tanto es normal que no se me conozca. Y a mí no se me ocurre pensar que dos jugadores como los que vos nombraste no tengan posibilidad de jugar juntos. En todo caso, si no pueden jugar juntos, es un déficit del entrenador y no un problema de los jugadores. Ramiro.